El Ministerio de la Mujer anunció la noche este lunes la recuperación de su cuenta de Twitter, luego de que este lunes fuera suspendida por la referida red social. En un breve comunicado, colgado esta noche en su cuenta, el organismo rector de la política de equidad de género en el país anunció que la suspensión del usuario no guarda relación alguna con publicaciones recientes. La cuenta habría sido denunciada por diversos usuarios luego de que la entidad hiciera público su apoyo a las tres causales para la interrupción del embarazo, aunque hasta el momento no se han confirmado los motivos. Déjamela ahí, a ver, déjame ahí, a ver si puedo leer. En nombre del Ministerio de la Mujer les agradecemos por los comentarios que hemos recibido en las últimas horas en todas nuestras redes sociales. Anunciamos que el estado de suspensión en el que estuvo nuestra cuenta de Twitter no tiene relación alguna con publicaciones recientes. Al inicio de nuestra gestión ninguna de nuestras redes sociales estaba verificada lo que las hacía vulnerables a suspensiones. Trabajamos en el proceso de verificación de las mismas. El día de hoy ha sido habilitada, por lo que le damos la bienvenida a nuestra cuenta oficial Nueva Vez. Gracias a ustedes por seguirme y acompañarnos en sus opiniones y comentarios a las plataformas digitales que nos permiten estar en comunicación. Bueno, dice Carlos Pérez y su grupo, se la tumbamos y que si siguen le tumbamos otra cosa.